Esto es Chicas Cosmo. Los artistas más populares de la industria musical se reunieron en Las Vegas para una nueva edición de los Billboard Music Awards. Y aquí en Chicas Cosmo te lo presentamos todo. Los mejores momentos de los Billboard 2017. Los premios Billboard reconocen a lo mejor de la música en Estados Unidos. Los artistas, cantantes y álbumes que tuvieron más aceptación y éxito son los galardonados. La alfombra magenta se llenó de luminarias donde el glamour como la excentricidad se hicieron presentes. El cantante Ludacris y la actriz Vanessa Hodgins fueron elegidos como los conductores de la ceremonia. Nicki Minaj fue la primera en presentarse en la entrega de premios musicales. Su presentación duró casi nueve minutos y estuvo acompañada de Lil Wayne, David Guetta y Jason Derulo. Inmediatamente después tomó el escenario la ex-Fit Harmony Camila Cabello, quien lució radiante en el escenario. Pero de un momento lleno de energía y ritmo, nos vamos al que fue quizás el más emotivo. Y vaya que la noche estuvo llena de ellos. Billy Ray y Noah Cyrus presentaron a Miley Cyrus, quien interpretó por primera vez su canción Malibú. Esto en televisión en vivo. Vestida de blanco con un sombrero y con el fondo de una playa, Cyrus se acompañó de una sombría banda de cuerdas y percusión. Bajo una lluvia de cientos de globos, resultó ser una interpretación bastante emotiva, profunda y además intensa, al punto de no poder aguantar las lágrimas y terminar llorando al final de la presentación, acto que emocionó a todos los presentes. Entre los momentos más esperados está la reaparición de Cher en una entrega de premios luego de 13 años. Para celebrar su cumpleaños número 71, la cantante y también actriz interpretó dos de sus más grandes éxitos de todos los tiempos para recibir el premio a ícono del año. Cher lució radiante y vistió con trajes que recordaban sus años dorados. Es que la verdad esta mujer no envejece. Celine Dion coincidió con el vigésimo aniversario del estreno de la película Titanic e interpretó el célebre tema de su banda sonora. Vestida en un elegante traje blanco, dejó a todos sin habla. La banda de chicos coreanos BTS, que ganó el premio a Mejor Artista en las redes sociales, se llevó una de las ovaciones más grandes de la noche. Al subir al escenario a recoger el trofeo, los integrantes de Backdown Boys agradecieron a sus fans de todo el mundo y mencionaron a su ARMY, nombre que reciben sus seguidores. Estos chicos no podían creer el amor y el cariño que toda la gente les manifestó. Drake fue el artista más premiado de la noche con 13 galardones y rompió el récord a artista más premiado en un mismo año, llamando la atención durante uno de sus discursos de aceptación por ponerse demasiado cariñoso con sus amigos y colegas. Entre los galardonados también se encontró Beyoncé, la cual fue la gran ausente de la noche. El motivo, su avanzado embarazo. Beyoncé obtuvo cinco trofeos, el dúo 21 Pilots, cuatro, y de Shane Smokers, fue una de las grandes sorpresas del 2016, obteniendo tres reconocimientos. La verdad es que esta ceremonia tuvo de todo y para todos los gustos. ¿Y tú estás de acuerdo con los premiados? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos solo lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Mandamos cariñosos saludos a Vale Maximino, Mina Jaciel Álvarez Hernández, Cruz Ángela Sotero Collin, Edith Hernández, Gustavo Saucedo, Martina Vega, Juanita Aguilera, Sorivera Encarnación, Besitos a la gente hermosa de República Dominicana, Guadimonzón, Olga Abaer, Yuri Hernández, Emanuel Rojas, Chantal Saraiva, Estefanía Barón Ortiz, y en especial Alejandra Maya, por ser la primera persona en comentar el videollamado. Actrices que se arrepintieron de quitarse la ropa. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós. 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 Gracias.